¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Los de Marra pero piden pero no hay comparación Se lo duele si lo pino la clavo como el LeBron El blanquito manda en la liga y estamos en round Como cada vez que lo saco se lo duele si lo que me sale más O por los demás trae pero que me pinden más Pero yo no estoy para firmar los contratos Yo quisiera alcanzar mis zapatos y me estoy ganando Billetes primo desde hace... ¡Sócrame! Hoy es 6 y vino a un evento con una marca Vean una marca de mochil Y quiero mostrarles que estoy en el bañonito Para este bañonito es el peligro de la presión de la luz Y que básicamente esto ha sido mi miércoles Arreglada para venir al evento, estudiar Hola gente, bueno hoy es jueves Y estamos yendo, ahorita estoy yendo con mi mamá Hola La rueda de prensa en el hotel Melia Estoy haciendo un vlog aparte de todo este día Que lo verán después Y nada, nada más quería comentarles eso Los días anteriores sinceramente no fueron nada interesantes El lunes no hice nada Me quedé en casa todo el día durmiendo El martes es de grabarles un poquito Igual que ayer miércoles Y bueno, hoy les voy a mostrar un poco lo que va a ser Solo un poquito lo que va a ser la rueda de prensa en el hotel Con los youtubers Pero va a haber un vlog aparte Más como que más dedicado a estos días Que tienen que ver con el intermedio Voy a mostrarles mi outfit of the day Ay gente, estoy emocionada No tienen idea De verdad Hay demasiados youtubers que yo sigo hace años Y que claramente siempre he querido conocer Bueno gente, holis otra vez Estoy súper confundida porque estoy grabando dos vlogs en un día O sea, dos diferentes vlogs Este, ya salimos de la rueda de prensa De la conferencia Estuvo súper chévere No puedo creer que conocí a Jorge Blanco Es el amor de vida desde que tengo Siete años creo Ya estamos yéndonos ya A comer creo Con mi mami Pero ahí está Súper feliz también Le pido foto a todo el mundo Y Dios mío, no saben lo feliz que me siento Y nada Update Acabo de llegar a mi casa Bueno, hace rato Y este, muero de hambre No he comido almorzado nada O sea, no fuimos a comer al final Y yo muero de hambre horrible Y no hay nada O sea, creo que hay tallarín Creo que hay tallarín con carne Muy feliz Estoy muy feliz, verdad Este, este día fue increíble Fue increíble Así que Este Quería decirles Que muchas gracias por todo el apoyo que me dan De verdad Estás haciendo todo lo posible para hacer un contenido limpio Y Y subir los vlogs semanales de toda mi semana Para que vean que es lo que yo hago diario Porque Bueno Que mi vida Así Aunque no sea interesante El contenido que a mí me gusta subir Nada, gracias por todo Y quería decirles Que esperen el vlog del Entel Que va a estar demasiado chido Perreo, perreo, perreo 미� medal Con años Sonta Plata Lo que quiero Esto dijo Que cuándole Que cuándole Y El día siguiente, hoy es viernes Es el último día del vlog Porque mañana es el intermedia fest Y quiero dedicarle todo un vlog a ese día Igualmente hoy tenemos algo súper importante Que hacer, vamos a ir al concierto de Tini Y bueno Conste, que solo me suena la canción de ella Porque no, yo la dejé de escuchar Desde que terminó Violeta Ahí te me voy a maquillar, así que Le damos un poquito mi maquillaje Pero sin venido, ¿ok? Bueno, me adelanté con corrector base Y el lineado Porque en realidad cuando apagué la cámara Es un video que tenía que grabar otra vez Vamos a hacernos las cejitas Mira, este es un lápiz de Benefit Si quieren saber cómo me hago mi lineado Hay un video que se llama Makeup Makeup Favorite Daily Daily, bueno Lo puse en inglés Okay Die La chica Nicole ¿Let a manejo? Lo puse en inglés Gracias por ver el video. 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 ¿Qué tal? Qué cool. Creo que no les había contado que me saqué el piercing. Esta mañana antes de entrar a clases porque me habían dicho que me lo quitara. Y lo hice. Y bueno, cuando intenté ponérmelo otra vez que ya no entraba. Se acabó. Y llegó mi amiga a la que les dije que se demoró una hora en llegar. No me demoró una hora en llegar. Gente, no puedo creer que acabo de comer papas. Y ahora me estoy comprando... Ahora me estoy comprando un... Mi vergüenza. Un carrot cake. Porque de verdad me dio un antojito. Gracias. Tengo el de dos soles, de cinco soles y de siete soles. No, dame la de dos soles. La vergüenza, dice. No, la verdad que sí. Gracias. Toma. ¿Eres de Venezuela? No. Sí, si eres de Venezuela. ¡Ah! Estamos en el concierto. Estamos molestas porque se supone que teníamos que estar en la fila 2. Y nos han dado para la fila 6. Sobre todo al estar en la fila 2. Gracias a mi equipo. Que si mi equipo no sería nada. Y por eso les vamos a estar acá. Y por eso les vamos a estar acá. No, 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 si no te vas. No, 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 no. ¿Por qué estoy otra vez sufriéndote? Quiero estar loca, adictándote. Un momento importante de mi vida en todo sentido Y fue entender que todos nacimos con un propósito en esta vida Y que no estamos acá por casualidad Aunque a veces lo veamos oscuro Aunque a veces creamos que no podamos O que nos pasan cosas tristes, angustiantes en nuestras vidas Siempre está esa luz ahí en el fondo Que nos está esperando Para seguir brillando Y esta canción se llama Siempre brillarás y serás alta A todas estas veces Espero que la desprende Sigue llorando, lo juro Sigue llorando, tocó, tocó mi corazón No, estoy cayendo Ay, se fue Narsa No Respiras y siga ahí Ven a ti Nada podrá creer Téte y ver a ti Y se fue Narsa No, no, no te verás jamás Lo que se me sentirá Por fin en ti Y lo lograrás Te prebligarás Te prebligarás Recordar nuestra distancia Recordar nuestra distancia con canciones Por primera vez Por primera vez Dice Me llevo solo, no me llevo nada No, 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 no Si no Y la vida se pasa Pero no Pasa contigo Cómo te pido que te enamores Cuando al final no voy a estar Cuando tú llores Cómo te pido Te encontré, te encontré De tu corazón que yo aquí estaré Porque es tu tiempo y lo sabes Cuando me te lo baila tu ritmo no sabes Maldita sea, pero si vas a estar